buenas qué tal cómo estáis chavalería aquí me tenéis de nuevo con otro vídeo en este caso bueno yo soy yo yo fernández yo yo 308 en twitter y en este caso voy a hacer un unboxing ambos incutre un cutre unboxing un desempaquetado rural que lo llamo yo bueno estoy estoy vendiendo cositas antiguas de las que yo tengo y estoy con lo que saco de vender cositas viejas bueno viejas viejas en el tiempo pero que en realidad le dado poco uso de esas cosas que vamos comprando vamos almacenando lo usamos 2 3 4 5 veces y bueno pues estoy vendiendo cositas que a lo mejor ya no voy a usar y estoy renovando con el dinero voy sacando voy comprando cositas poquito a poquito para un futuro equipo el día de mañana que me quiero apañar y me he comprado un yo tengo ya discos viejos de almacenamiento discos externos por aquí tengo uno a ver por el cajón tengo un par de atosivas de estos mecánicos veis aquí ok de interfaz web 2.0 pero esto claro estos creo que son a 5400 rpm no lo sé exactamente o a 7000 creo que son a 5000 y bueno pues esto sirve pues para almacenar evidentemente tengo 21 en hfs el sistema antiguo de archivos de apple y otro tengo en x4 porque lo comparto con windows macos y linux ya sabes que yo uso los tres sistemas lo tengo por aquí en el cajón pero no lo encuentro pero bueno uno está en ex fat ex fat que es un sistema de archivos en que lo lee macos de manera nativa que lo lee windows de manera nativa y que lo lee linux de manera nativa hoy en día el kernel ya tiene soporte para para exfax y si no tenéis un kernel más antiguo pues le instalaré en vuestra registro exfax fuse y ex fat útiles no útiles y bueno pues esto se queda un poco el entorno y para tener un disco permanentemente enchufado esto es para guardar cositas te la llave la patra está bien pero para tenerlo enchufado permanentemente el equipo por si quiere instalar una distribución sistema verde bay ya sea linux ya sea macos ya sea windows hay otro tipo de almacenamiento mucho más rápido no están los sata los ss de sata tradicionales la conexión sata pero también se han quedado un poquito viejitos que es lo que tengo yo yo tengo samsung ss de evo en linux en macos en windows no pero luego están los ssd m.2 con conexión sata o conexión nvm que son más rápidos que los sata no y yo me ha apañado un ssd me ha apañado un ssd nv m ssd nv m al principio estoy mirando samsung tal y cual por arriba abajo pero bueno al final aconsejado por un compañero por un colega del grupo el amigo alga spain alga spain se llama de aquí le agradezco sus sabios consejos a un experto en porque luego no solamente si es yo no sabía diferenciar entre ssd nv ms ssd m.2 nv m y sata los sata son más antiguos y más lentos y los nv m son más rápidos no ambos son m.2 que es el formato digamos la conexión sata la conexión nv nv m me estoy haciendo un día con esto tremendo y bueno pues es samsung crucial tal igual al final en esto también pagas como las marcas de los teléfonos y los portátiles pagan mucha marca pero luego si tú lo quieres para algo normal que no vas a hacer algo ir a la luna con eso te sirve cualquier marca reconocida no pues aquí tienes yo me ha apañado el aconsejo de mi compañero alga spain el western digital w blue sn 5500 aquí lo tenemos aquí abajo pues no han puesto una camarita para hacer el ambos en ok y este es un ssd nv m y ok aquí se ve mejor así lo pongo por aquí a la otra cámara ambos y enrolado bueno y esto o bien lo podéis poner esto es de la marca oeste digital más baratillo este vale de un terabyte este es un terabyte ojo cuida un terabyte vale 90 euros 90 y algo y el equivalente a este por ejemplo en un samsung 970 de samsung un nuevo evidentemente más rápido un poco más rápido pero vale mucho más que éste no éste está a 2400 megabytes por segundo velocidad de lectura conexión de 10 gb por aquí bueno tengo otra cámara por aquí leña tengo otra por aquí y no me acuerdo 2400 megabytes por segundo un terabyte ssn dan y conexión 10 gigas 10 gigas perdón 10 gigas es lo que le he comprado para enchufarlo porque lo voy a enchufar de manera externa y lo voy a enchufar a este que también me ha recomendado el compañero alga aunque spain creo que salga no si se me equivoco que me perdone aquí tenemos me ha recomendado este hay muchas marcas de cajas externas cajitas para meterlos y está muy conocida es barata y conocida se trata de a ver si enfoca maravilla enfoca a ver esto de arriba orico orico m.2 nv m ssd enclosure es decir la cajita y esta es conexión de gigabyte ok conexión de gigabytes se conecta a estas usb 3.1 generación 2 yo tengo mi slim book con usb es el único equipo que tengo de momento con usb en el futuro ya sabes que tengo un mac mini antiguo del 2012 quiero agenciarme un m1 cuando se puede evidentemente y ahora 10 gigabyte y cuando se puede evidentemente y entonces creo que los mac mini m1 y los imac m1 traen thunderbolt thunderbolt 3 o 4 3 3 thunderbolt 3 y usb 3.1 generación 2 ok entonces sería esto también me valdría me valdría para el slim book one y para un futuro si me apaño un m1 un mac mini un imac mis equipos los otros normales los otros viejos son usb 2.0 y usb 3.0 antigua tengo un adaptador tengo un adaptador de usb a usb c pero no son las tecnologías 3.1 ni misanderbol ni nada bueno si os parece vamos a primero este primero el western digital es una marca bastante conocida vamos a abrirla a ver qué tal lo he recibido esta mañana unboxing rural esto de tecnología cuando será mía estos son no parar esto empiezas va empiezas va y no terminas y esto ya dura mucho esto tiene muchísimos teraflos teraflos by industriales de escritura entonces no vamos a morir yo creo que me voy a morir antes de que esto de que esto ceda de que esto rompa no así que bueno vamos a cajita por aquí como decían mayra gómez que en tarjetita por aquí tenemos un librito con muchas idiomas muchas cositas letra muy menuda así garantía y todas estas cositas letra muy menuda que yo no a cierto ver a no ser con una lupa o con una gafa de cerca y aquí tenemos la pastillita del ss de distinguir distinguiréis distinguiréis lo que es ss de n v m punto 2 n v m y m punto 2 sata que la conexión sata no es conexión m v punte la conexión sea tampoco lenta por las muescas la n v punte la n v m punto la n v m tiene una muesca y la sata tiene dos muesca vamos a abrirlo el plástico 8 venga venga la cámara se desenfoca abrimos el plástico 8 vamos a agarrar iba a decir coger pero bueno agarrar esto con cuidado aquí lo tenemos aquí tenemos lo que sería el ss de m punto 2 n v m y aquí está la muesca que os decía ok vamos a ver aquí se ve la muesca en el contraste tiene simplemente una muesca es n v m creo que lo estoy diciendo bien voy a ver si me equivoco n v m y luego todo el vídeo se echa a perder los ata tienen dos muescas aquí tiene aquí los ata tendrían otra aquí está la pastilla que tiene un terabyte mil gigas impresionante que aquí tenga un terabyte se quita la circuitería y por detrás pues prácticamente no tiene nada simplemente letras aquí le podrían poner otra capa leña y ponerle otro giga no pero claro que más caro pues aquí tenéis un terabyte un terabyte ssd m punto 2 n v m y esto ya se conectaría aquí está el conector o en tu placa base compatible con la n v m m punto 2 o bien en una cajita externa ok aquí tenemos vamos a esto la velocidad de lectura y escritura esto lo flipas en colores máximo y comparado con él con el que saque antes usb externo mecánico vamos a abrir ahora lo que trae la cajita orico así que antes la enseñe la caja no enseña el otro vamos a abrir la cajita es esto yo sí 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 si supierais el tinglao que tengo montado dos focos ni ver arriba el foco dos focos de los chinos alumbrando a la pantalla verde al croma otro foco alumbrando allí para que para más o menos que la webcam se ve algo medio decente que no se ve mucho pero bueno medio decente todo casero he hecho yo no tengo un estudio con la gente de torpe de gama bueno abrimos la cajita de la orico esto dejaré los los enlaces a amazon abajo en la cajita descripción no son afiliados lo dejo por eso queréis comparar yo no tengo el programa de afiliados así que abrí uy estaba llamando la puerta creo que no bueno abrimos la cajita nos encontramos un cable citó usb c a usb c ok vamos a ver aquí si se ve bien usb c a usb c un cable citó cortito nos encontramos otro cable citó usb 3 usb c por si tenéis equipos con usb 3 3.1 ok nos encontramos un librito de instrucciones que yo no no atino a distinguir en inglés y en chino aquí con foto en blanco y negro muy borrosas pero bueno eso no tiene dificultad una tornillitos para luego atornillar tornillitos y un cuadradito que es una pasta térmica un cuadradito una esponjita de estas térmicas una almohadilla térmica que esto iría alguna vez alguna gente dice que le han enviado orico lo que es la la almohadilla térmica lo largo que es esto pero a mí me ha enviado solamente este cuadradito entonces lo tendría que poner aquí ok tenía que poner aquí el cuadradito la almohadilla térmica y que más un destornillador con una llave tor de estas creo que es ok pues para para la cajita bueno echamos la cajita por acá luego a saber a saber si yo sólo voy a meter todo esto esto por aquí ok aquí tenemos la cajita orico no se ve mal tiene que unas líneas para como forma de disipador aquí tiene la conexión aquí pone 10 gb esto arriba es metal el disipador y esto creo que es plástico aquí tiene un tornillito veis por aquí y el destornillado así que vamos a abrirlo abrirlos obviamente es obviamente en vez de que quieran buscándote otra vez y aquí tenemos que pesa hombre pesa pesa este es el metal que tú pones encima cuando la pongas la el parche térmico ese como la tira térmica le pones el metal para que esto este metal veis cómo suena y este metal pues eso para que absorba calor y aquí tenemos el circuito de la propia cajita esto se hace así y mira se saca ok aquí lo tendríamos por aquí el chip controlador más el chip controlador y la otra parte que es donde se enchufa la vez que tiene la muesquita para enchufar lo que sería el m.2 sata taca no al revés taca madre mía un boxing rural taca taca se enchufa y luego se pone la pasta térmica la tira térmica la tapa encima con el tornillo se atornilla ok se leen las instrucciones están puestas no hay novedad y muy importante en él en la bolsita que nos mandan la tira térmica también los tornillos que sería para eso no para ponerlo ahí si así hace falta bastante las instrucciones están aquí en inglés y en chino si entendéis llena ley en chino bueno no hace falta tampoco porque los dibujos se ven pues ya estarían ambos sin un rural ssd m.2 conexión nv m diferenciar los de los m.2 sata la condición sata como los ssd de evo de samsung esos grandes hay que diferenciar este es m nv m los dos son m.2 que es el formato digamos yo me visto un vídeo hallar de un muchacho por eso es más o menos aprendido yo creo que yo creo que estoy acertando si me equivoco me lo decís en los comentarios y esto n m ssd m.2 formato conexión n v m más rápida que la sata de este tipo de este tipo de ssd hay dos n v n m n v m y sata y las placas base modernas cualquiera admiten tanto este el de una muesca como el de dos muescas de dos muescas como el de una muesca inclusive admiten hasta las dos a la vez inclusive de cajitas que admiten hasta los dos a la vez ok bueno mi idea es montar esto enchufarlo el día de mañana pues ponerlo en un ordenador fijo pues para probar distribuciones para instalar cosas para usarlo de almacenamiento ultra rápido pues nada más espero que este ambos y os haya servido dejaré para más detalles la los amazon los los enlaces o amazon o la página web lo que encuentre primero lo que vea más claro más limpio en la cajita de descripción del vídeo y bueno pues veis aquí no 2.400 de lectura 2.400 por segundo y en la escritura donde lo pone donde se tiene que poner pero bueno aquí tenéis el modelo western digital w de blue sn 550 un terabyte ok un terabyte n v m ssd m.2 y la cajita orico dentro de la más conocida digamos que el de la más baratas orico n m.2 n v m ssd conexión de gigabytes usb 3.1 generación 2 ok venga espero que os haya gustado este vídeo un poquito distinto ya que me voy enseñando a croma me enseñando a todo el tema 2 webcan 18 focos de estos baratos que estoy ayudando que me voy a morir aquí y nos estaremos viendo en un próximo vídeo gracias por seguir ahí dale a like suscríbete activa la campanita para que te avise de los nuevos vídeos y bueno si te ha gustado me dejas un like y cualquier duda lo dejas en los comentarios en la cajita de comentarios venga chao